En la época del kirchnerismo, en tu caso, con Silvina Martínez, Carrió también, con Oliveto, Ocaña, denunciaban la corrupción. ¿Te llama la atención el silencio de Ocaña y Carrió en estos casos? No, no me llama la atención porque ellas son parte del gobierno, entonces eso es un condicionamiento, por supuesto, y ahí es donde también se justifica que nosotros no crucemos el charco, no le hace bien a nadie que yo termine callándome la boca también para convalidar. Para que no vuelva el kirchnerismo me callo la boca. La verdad es que las cosas las hago sinceramente entendiendo que esa es mi responsabilidad y mi contribución a que funcione mejor el sistema. Ellas están dentro del gobierno y tienen sus límites. A mí me gustaría que fuera de otra manera y que todos tuviéramos siempre la misma vara frente a estos hechos. Cuando fue el mes de enero, el megadecreto del presidente Macri, yo plantee la inconstitucionalidad de ese megadecreto, bueno, está claro que han reconocido los déficits que eso tenía porque están dando un marcha atrás, lo están dividiendo, que vaya al Congreso y se discuta, y un poco yo decía, si ese mismo decreto tal cual estaba, no le cambiamos ni una coma, y abajo la firma es de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hubieran dicho? Carrió, Caña, Oliveto, la verdad, ¿quién no hubiera ido a plantear la inconstitucionalidad de ese decreto tal cual estaba si la firma era de la señora de Kirchner?